hola buenas tardes panda de desgraciaos qué tal todos cómo estáis vale cositas que contar cositas varias la primera hemos cambiado a nuestro amigo el el erizo de rayo por el univolt que es electricidad nivel 2 este no sé cómo se ha metido ahí dentro pero no pasa nada ahora mismo lo solucionamos mira afuera y dentro a la vete a trabajar azurobe vale tengo en brazos a la cabra ahora cogeremos silla no se preocupen la he dejado ahí porque es fuego nivel 2 para que vaya quemando cosas que por cierto antes de nada espérate aquí dentro veis 112 de mineral otros 199 lingotes los lingotes de metal refinado los cogí sin querer o sea estaban hechos aquí al lado y los cogí sin querer pero ha sido cogerlos y guardarlos en el cofre sin más y hay otros 66 haciendo y mocillón ole mocillón míralo claro que sí hombre así se curra vale esto está despejado como veis he movido aquí estas dos mesas y nos falta por hacer una tercera mesa que ahora la haremos luego aquí he puesto lo de la trituradora y allí he puesto en la dinamo y aparte de eso he hecho estos dos cofres y bueno habréis notado que hay una cantera y una zona de tala para qué coño quiero tener dos si cada una guarda hasta 9.999 de cada material lo veo tontería y pues estoy detrás el carro que por cierto voy a dejar haciendo una cosita ya que estoy que se vaya haciendo a ver si la encuentro esto el tocón que ya estaba bien tío desde que me lo ofrecieron a la construirlo ahí hay mirad 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 quién está aquí mirad mirad el grandujón he estado farmeando hierro no hace falta ser un lince para saberlo después de todo lo que os he enseñado y me salió este coleguita versión gigante y lo hemos cambiado por depreso porque tiene bastante más trabajo y tiene dos habilidades buenas y todo y hemos dejado a gatete por depreso vale más cositas pues mira tengo que hacer una bastante importante como es esta la fábrica en cadena de fabricación de armas que lo vamos a poner aquí con espacio entre una y otra así para que puedan cruzar por aquí si necesitan hacerlo así que a ver si se ponen a esto que es importante para hacer una cosita que tenemos que hacer ahora y sí que podría hacer la caja de herramientas grande que aumenta pack ahí no la quería poner aumenta la velocidad de trabajo manual con lo cual aquí en todo el medio me sirve si alguien me ayuda estaría increíble vamos a tenemos el huevo pendiente espérate no me aguanto las tentaciones hay que abrir estos huevos y ese para el final mira vamos a abrir desde este lado que tenemos ahí el de dragón gigante gigantesco un lunaris ojo e inesperado venga va siguiente tenemos un luz moon bueno más ahí va que estaba dando bien cállate vamos a ver un capriti no me sorprende y se viene se viene tremendo huevardo ahí va así no así a ver relaxauros en serio joder tío tanta expectación para que se ha salido un relaxauros tío no hombre no banda de cabrones tío y me dan un relaxauros yo estoy ilusionado con el huevo bueno pues nada un relaxauros que lo hacemos ahí estamos claro que sí hombre equipo vale tocaría hacer este qué pero y este arma necesito polímeros para hacer este arma pero este rifle espera 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 pero ese rifle es este mismo que hay aquí pero no tienen a que ver el diseño de un solo tiro y el diseño es diferente pero lo vamos a hacer vamos a hacer polímero hay que hacer polímero espérate hay que hacer 5 de polímero no me llega necesito aceite pal de calidad que no sé cómo se obtiene y podemos hacer la bolsa de comida grande también vale pues no venga vamos a hacer el pico de metal refinado a la si alguien me ayuda estaría increíble a ver si puedo hacer el giga escudo sí que puedo sí pues ala déjalo ahí haciendo ala pico bueno me sirve y ahora hacemos así y el mío para guardar mira ya han hecho esto vale bien el trabajo manual aumenta bolsa de comida grande la puedo hacer aquí eh que hago la dejo haciendo si es barata venga va así hazla hazla tú cómo vas amigo ha terminado ya puto amo del fucking con yo muy bien y ahora tenemos mejor escudo sí señor la cosa va avanzando el viento en pop a toda vela vale pues se me ocurre lo siguiente que os parece si vamos y exploramos este trocito que nos dejamos pendiente y de paso pilló este checkpoint y pues bueno exploramos esta zona a ver lo que pasa vamos a darnos una vuelta así y esto cómo va a ya se pueden eclosionar pues venga antes de irme los eclosionamos tenemos un look moon bueno para la cadena me sirve más un bigard bueno también me sirve para la cadena también no vale a ver este de fueguito tenemos otro fox park y por último tenemos un cel array porque no me sorprende vale ver aquí voy para este checkpoint y ya me vengo aquí arriba y vamos explorando hacia abajo como lo veis yo lo veo estupendo mira lo que hay allí a ver hacia dónde voy a dios pues voy a coger esa que tengo enfrente que no la he cogido y ese será el checkpoint al que voy si es ese voy a coger primero eso de ahí y ahora vamos para allá al checkpoint y ahí arriba hay un boxe espérate y no lo intentemos mira estos como se pegan no que me equivocado de botón ese no es pero si os pegáis lo que puedo hacer es que aprovecho el bus y te hago y a ese el otro cállate vaya se me olvida que tengo la ballesta poderosa pues nada estatuilla de liz monk dámela para mí para mí a ver te voy a meter así ya que estoy aquí hostia y le meto así lo destruyo lo siento mosanda y tenemos estatuilla vale y allí veo otra más ah bueno pues nada dámela que me falta una o dos para mejorar el ratio no creo tenemos tp disponible o venga a pillarlo ala pillado me sirve y ahora me voy a ir dirección para allá hostias no me equivoco de botón tío le doy a la e no sé por qué buen vuelve que hago les pego un tiro a estos en todo el colodrillo o no por recorre recarga que le doy a este otro tiro lo he matado y he subido de level bueno lo comido por lo servido au espera espera tú espera flipado déjame recargar que te voy a meter con la ballesta hostias mosanda le acaba de meter un puñetazo al gorilat vienes a por mí pero mosanda pero tío hombre espera que te intento capturar venga está bien dale al árbol ahí muy bien tomamos anda ah que viene otro pues que bien vaya se me había olvidado que este vuela que cae volando el tío ojo uy que duele hijo de puta bueno pégate con esos pégate con esos mosanda pues no es difícil capturarlo pero que viene el vigar también a por mí ay se ha quedado bien mosanda bien hostias retirada retirada que viene todo dios a por mí mira lo que he visto ahí a ver estatuita pado muy bien vamos a poder mejorar más todavía el rango de captura lo cual me gusta mira una esferita de estas o sea una estatuilla ah déjeme en paz déjeme en paz no quiero líos ah son pesados eh estatuilla de leaf monk y eso es otra ah no es un huevo pues dámelo ya que está aquí de gratis zona de nieve que habrá aquí ahora lo veremos supongo pero lo que seguro seguro anda mira que pesados toma imbécil tienes más huevo de hierba gigantesco no es no es grande es gigantesco ahí estaba vivo el flipado pues arde vaya y porque eso no le da tío no le da hostias muy bien van we huevos vámonos pasando de los pesados estos montaña del hielo hombre hasta ahí llego a ver que tenemos por aquí por la montañita parte buena que voy con un bicho de fuego aquí por la montaña mira eso es un camino de hecho es por ahí por donde habría que subir voy a seguir el caminito vamos a ser ordenados a ver hasta donde lleva esto supongo que por aquí habrá un TP en alguna parte supongo joder espérate espérate vamos a hacer una cosa voy a ir andando con la calma no no porque me da frío o sea que si afecta el frío que puta mierda esa no la vi de venir hostias zona helada tío y si que hay que ponerse la esta anda mira lo que hay aquí chillet y este reindrix ojo eh registros nuevos tío y otra torre del sindicato rain suipa y un montón de suiz hostia hostia eh balas de revolver vale me sirve están ahí son gratis vosotros me dais órganos de hielo si os mato yo creo que si verdad a ver me das órganos de hielo la ana pero dame órganos de hielo loco pan monedas de oro espíritu de pal pequeño pillamos TP que más y la torre del sindicato rain mira los chillet chiquitillos que ciruelos megaesfera tal y no se que vale que muy bien que me deje que hay carbón ahí eh torre de la liga de la defensa de los pals vale pues habría que hacerse lo que sea que haya ahí si me bajo de vanwil frío verdad ah no si ah si saco uno de fuego no hay frío vale 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 fuck lo iba a intentar eh pero no me ha salido bien el disparo a ver toma reindrix fuck madre mía que lo revienta eh lo mató lo mató no lo reventó órgano de hielo tres eso ya me va gustando más eh no voy a hacerme la torre ahora mismo luego luego iré a por ella sin prisa dale 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 vamos vanwil vamos vuelve a ver si puedo no no puedo no hombre pero déjame tirársela a este ayuda ayuda vanwil me han matado me han reventado hay que hacerse la armadura para el frío tío bien ahí die dream y ya me quedan dos puntos me la podría prender pero uff no sé tío no sé es que luego está aquí la refinada de resistencia al frío también meh vamos 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 y ya esto alato pillado y así por lo menos no me afecta el frío mira un huevo a por él aquí hay bastantes cositas que quiero capturar eh bastante bueno de momento tres cosas que quiero capturar de momento a ver vaya a dar una vuelta cuando explore todo esto ya habrá tiempo de enfrentarnos al jefe del sindicato este como se llame que es muy pesado mira ahí arriba eh ahí hay otra tío anda tremendo lago eh y qué es eso que hay ahí en medio del lago qué es eso hierro porque hay hierro dentro del lago qué sentido tiene eso y alrededor no hay nada salvo una estatuilla de esta bueno y un cofre ahí ha pillado la estatuín chiesta no pero no te bajes coño píllate el cofre pan y monedas de oro vale flipas aquella zona tan árida y tan desértica eh uff ooooh fox cycle hostias qué guapo el zorrito hostia yo quiero uno de esos eh lo pongo en la base lo cambio por sonic a la tremenda estatuilla ojo y esto ah digo igual lo puedo derretir o algo pero no coño pero este ah mira pues sí que hay un boss sibelix nivel 40 eh hostia puta nivel 40 y no hay por aquí un TP me resulta reino de la pureza oh qué bonito voy a coger este cofre lo que me resulta raro mira una llave de plata que no haya por aquí un TP al lado de este claro porque está este supongo yo bueno 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 eh no lo voy a intentar de momento no 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 porque me parte lo que viene siendo bueno no creo igual no pero voy a esperar vale a ver vale zona nevada registrada vamos para allá vamos a registrar mira ahí abajo lo que estoy viendo ahí hay otro boss eso es otro boss otro mini boss como los llamo yo vale tenemos oh mira lo que hay allí voy a por ella que luego se me va la olla vamos a pillar esta vaina loca que me lleva la gloria ala estatua de lismón mira otra estatuilla no hay hueviños de esos gigantes por aquí onda el laguito aquí eh el laguito bueno el laguito si realmente de donde sale este agua como no salga de abajo a ver vale un checkpoint que yo creo que es aquel que estoy viendo ahora iré para allá estoy dándome un garbeillo oh un cofre aquí random aquí en la iglesia que hay no hay nada ah mira un huevo me están dando todos de lo mismo todos de hierba todos todos mira jajajaja lo he visto amigo anda que no eh panda de desgraciados esta manera de ocultar los secretos coño que vos serás será estoy viendo más estatuillas eh y ahí hay unos trocitos de cosas ahora voy para allá es que no veas vamos a pillar el TP este ya que está aquí es mucho cabrón nunca falla a la TP a ver quien eres verdad no mentiras perdón reino de la velocidad divina si tu crees no se yo eh mira una estatuilla a por ella ahora vamos a por ese bosque por ese si puedo ir pero tan a gusto además montaña del hielo que montaña vale estatuita es más voy a irme para allá y exploro el trocito ese de color negro que me queda ahí y y otro aquí gigante eh estos van a ser de los primeros que incube mira lo que hay ahí guas dios huevo de hierba gigantesco dios mío y una estatuilla espérate vamos a por ella me tengo que bajar en serio pues me bajo ya ves tú el problema ala vamos a pillar ese que también anda que es pequeño ¿sabes? hombre otra estatuilla pues give to me hoy es el día de las estatuillas y lore pues dámelo algún día prometo que lo leeré lo prometo pero ahora de momento como que no la verdad mira árbol de frutos de estos a ver tenemos cañón eólico disparo burbuja y tiro tóxico bueno y el bicho ese que va tan rápido que coño es ¿qué es eso? hay que se quema no hombre no pero porque la has atacado pan we no era necesario Kelsey Ibnis ostias lo reviento en la cabeza no deja déjate de historias hombre todo el día pensando en violencia coño vamos atrápalo arroyo siempre fresco no si ya ala Kelsey Ibnis y me dice la misma descripción que el otro bueno arsox que viene pero arsox déjame atrapar al chiquitín hombre si tú quieres te atrapo también no se hacen aquí feos a nadie ala dos Kelsey Ibnis de estos ya que estamos y arsox también espérate lo mantó la cabeza píllalo y que no le doy que malo de rebote bueno ala pillado me sirve bien ahí la K de ninchi Kelsey Ibnis que podría pillar más Vixen este es el que quería pillar el otro día pero que al final no pude porque lo maté sin querer a ver vamos a intentar algo ah pero que un ballestazo lo mata también bueno no hay manera de pillar a ese oye que tienen ahí a ver que tienen encerrado si me interesa peleo si no no tenéis encerrado hostia un ditzi pues si que me interesa igual eh porque como son imbéciles ah si lo llevo a matar no se hubiese chivado el cabrón toma por chivato aaaah coño le hago un mil y pico de daño con la ballesta eh a ese a estos 500 no tanto pero también les duele vale ah toma y toma faltas tu a que si toma toma y toma filipollas hola ditzi te vengo a liberar que tal ala se libre bueno libre no te vienes conmigo que es diferente ahí la llevas van dos corredor masoquismo grosero y aroma silvestre jude pues si ala vamonos cicatriz que tentadora eres que si ya estamos con las paranoias del inventario tío uy que pocas balas de estas uy que poquitas a ver espera que recargo catriz espera a que me tiras bola sombra como te atreves ahí va la voy a intentar capturar porque llevo bastante bolitas tío y cadena me tengo que hacer me guste o no vaya bueno no es que me la tenga que hacer obligatoria pero para subir de level está muy bien sabes lo que si que me gustaría saber es si hay algo para reiniciar los puntos au me gustaría saber me gustaría saberlo porque me sabe reiniciaría los puntos y hay cosas que no me aprendería me gustaría saber eso le pego un disparo de la pistola la mataré no lo sé le tiro una mega esfera me suda la picha toma toma no te creas que está un poco muy útil no pasa nada catriz si será por bolas toma otra bueno espera que le tiro otra ojo a la mía no hace falta bien catriz 3 de 10 y vamos a intentar al flipao este equipar el rifle vamos a preparar a nuestro coleguita perdón mani perdón vuelve entrar sí por favor ahí le llevas qué cojones este va a estar chupado espérate mani déjale a este luchar vamos mosilla que es tonto y se queda durmiendo pero qué hace arde 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 préndele en fire mosilla sí hombre sí ahí me voy a quedar yo para ti toma hostias que viene que viene que viene aaaah creo que le he dado ¿no? el verdad mosilla es que es demasiado blandito tío ahí ahí hazle hazle fire joder tío desde ahí me da pero qué huevos vamos a pillarnos esta que no tengo muchas balas la verdad no puedo esquivar ahora joder dale mosilla dale dale mosilla tú puedes toma sí sí hombre sí ahí me voy a quedar la mosilla aguanta bastante además para ser chiquitín no uff a ver vuelve mosilla hijo de la gran fruta toma pero qué te crees tú bicho imbécil que te tengo miedo o algo así eso se debe de creer sí vale ahora hazte con él tres por ciento uy vamos vamos no te hagas el remolón hombre ala bien a la segunda me sirve el suelo por el que haya corrido un verdad se volverá de lo más fértil y la hierba brotará por todas partes eso sí no pisar una zona rociada con herbicidas vale pues nada otro registro y otro boss menos por supuesto ala vámonos de aquí se pegan entre ellos eso que me ahorro ¿sabes? déjalos que se peguen déjalos porque se pegan entre ellos no lo entiendo imbécil estúpido pero tío cuánta panda de desgraciados toma y toma muere muere ala otro menos este va a morir vale tú también ah con que esas tenemos toma pero bueno déjenme en paz vamos vamos muerto y ahora tú ala hasta luego hay un gatete bueno ya que estoy habrá que liberarlo mierda perdón se me ha ido vamos gatete míralo está enfadado mira la boca abierta ala corredor físico fortachón impulsos destructivos eso ya no me gusta tanto vamos a ver dónde había visto yo aquí arriba creo míralo está tu inchi para mí vamos a por ella y ya y ahí hay otra está tu inchi for me y ve tú vale de hecho esto es zona que no había estado adiós se ve tú el horizonte eh mira y allá arriba tío flipar mira otra de esas ahí abajo voy a ir a por ella son todos de hierba no sé lo que ha pasado pero son todos iguales tío tatua de leafmunk tenemos huevo gigante vale espero que salga algo bueno por lo menos y algo que no tenga a ser posible mira otra estatua guas hay un tepe aquí vale me gusta qué bonita la zona loco lo verde ala pillado oiga por favor déjeme en paz y es de los rugosos pero que grande o gigantesco creo que es grande creo ah no es gigantesco huevo rugoso gigantesco mira una estatuilla ahora la cojo los de dragón no me los dan porque no me los quieren dar pero bueno por lo menos esa es la zona donde salen los tiburones esos raros los no me acuerdo como se llaman los goffins o algo así oh oh hostias no 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 bájate bájate joder espérate espérate me los voy a cargar a estos corre corre rápido gracias corre corre mátalo vale y ahora este es el que me interesa pillar eso es todo lo que le hago de daño pinta estupendo eso es todo lo que le hago de daño voy a tener que usar a mani donde vas mani ahí ahí sí 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 que tengo que usar a mani sí joder pues no va a costar este no te escapes amigo déjame atraparte va que viene otro ayuda mani o a todos los que vienen todos los que vienen todos los que vienen no 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 cabrón ayuda mani ayuda mani ayuda cárgate a los chiquitillos mani voz es mío es mío vamos vamos si encima sobrevivo te puede dar algo ayuda mani reviéntalo bien gracias hemos pillado el que me interesaba hostia eh ha estado tensa la mierda ha estado tensa la mierda debo decir eh que que ha sido eso bien mani bien bien hombre ala vámonos hemos pillado el especial de estos eh inesperado ya que está con la vida baja premebunda triunfada eh con el tiburón joder me ha gustado eso la verdad quieto quieto déjate pillar hombre no tío déjate pillar mira mosanda viene a cotillear el mosanda no cotilles tanto mosanda no seas pesado donde vas si me lo capturo voy a por ti también mosanda que te parece vaya se ha enfadado eh se ha enfadado el mosanda vaya lo ha matado bueno pues nada gracias eh majo espera si si muy bien hulk a ver 4% ni del fucking conio joder que este se queda volando se me olvida vamos píllalo al mosanda hombre que es muy pesado venga píllalo tú puedes es que es un 4% le tiro una mega esfera venga va a ver mosanda venga no tío venga joder aterriza anda que cada vez te vas más para arriba venga ala mosanda bien rojones bien toma en toda la boca joder son unos cuantos eh toma vaya vaya espera hombre espera toma toma a ver ah joder a ver que queréis guerra contra mi los toma porque no entiendo por qué se pegan entre ellos son imbéciles o qué a ver tú toma uy ala flipao dame flechas vamos a liberar al tocomoco este ya que está aquí venga va mira lo está triste y deprimido alasal amigos al toco toco coño hay un checkpoint aquí arriba un tp perdón hay tp aquí lo voy a pillar lo primero mira lo que hay ahí espérate antes de pillar el tp venga va ala rato del ismo vamos hacia allá que está el checkpoint ah mira hay un boss ahí ahora lo miraremos a ver cuál es joder qué zona increíble aquí de noche bueno ahora hay mucho árbol tal no sé qué ven de noche ya verás cómo se ven todas las estatuillas como esa que veo allá al fondo por ejemplo y no menos importantes a ver tp y ve tú ahí está pillado y este quién es o esta baelet ya eh nivel 38 me saca un level ¿verdad? sí ay no he mejorado parámetros pues carga mil me sirve bonito los lagos y todo bueno 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 qué nivel otra estatua más mira 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 dos más a por ellas no hay aquí ningún bicho en el agua qué raro hostias tornado de arena ¿qué? lluvia ácida y raíz espinosa es que no puedo con todo mosanda dios mío no voy a tirar nada voy a voy a pillar esto montaña del hielo que me la marca hasta aquí joder a ver pillado voy a pillar el sillín del beacon sí va a tocar cambiar a nuestro coleguita ya a Vanweer ha sido fiel eh ha sido fiel y útil tío pero al final es que quiero al pájaro eléctrico la verdad mira lo que hay ahí espérate a por ello una estatuita de Lizmum para mí para mí no cógela ahí muy bien uy 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 qué sospechoso eso eh qué sospechoso a ver ah pues no no hay nada ah me la han liado yo me diría que sí qué decepción ya que es de noche en esta zona tan llena de árboles voy a aprovechar el bug a ver otra estatua inchi y realmente podemos volver cuando queramos así que te diría que ya eh vamos para base chau 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 Gracias por ver el video.